Fui víctima, digamos, del enojo y de la furia cuando me sentí agredido. Por lo tanto, y por este medio, le pido una disculpa al dueño del vehículo y a la persona con la que tuve el altercado por esta actitud que de verdad no es la que le conviene al partido. Y de aquí en adelante me comprometo a que mis reacciones serán positivas. En la política hay que tener la piel gruesa y hay que tener también la mecha larga.